La finalidad del programa convenio que a su debido tiempo firmó la Alcaldía de Pasto, la Cámara de Comercio con Metodología del PNUD, beneficia a los sectores sociales más vulnerables de la ciudad de Pasto, entre los que se encuentran los desplazados por la violencia. Hemos logrado hasta el 29 de abril 400 personas inscritas enfocándonos a las viviendas de interés prioritario VIP. Esto con el fin de, de alguna manera, fomentar el empleo para, digamos, atacar o minimizar esas tasas de desempleo que en el momento las tenemos al 9.2 según cifras del DANE. ¿Qué clase de personas pueden acceder a los beneficios de Semprende? Tenemos dos Semprende, digamos. El uno que es VIP, dirigido a las viviendas de interés prioritario y a las personas vulnerables, pero además el Semprende Plus que va dirigido a los estudiantes recién egresados y a algunas otras personas que ya tienen unidades productivas en funcionamiento. Es importante que la comunidad que tiene acceso a este servicio tenga en cuenta que por estos beneficios no se debe cancelar ningún tipo de valor económico. Vejo. Vejo.